Bueno, vamos a necesitar tomates verdes, chiles, aquí tengo aproximadamente 20 tomates pequeños y 6 chiles serranos, pollo, voy a ocupar pechuga de pollo rostizado que me sobró, la vamos a desnuzar, para la salsa también vamos a ocupar un pedazo de hoja santa, cilantro, cebolla, ajo, queso fresco, crema, si gustan ponerle también rebanadas de cebolla también, la hoja santa es esta, miren así la compro yo, en inglés no se cansa ver pero ahorita les no tocó como, y también consome de pollo, bueno, ya para ya los tomates ya están, los vamos a licuar con cebolla, ajo y la hoja santa, cilantro y los tomates, voy a poner aquí poquito aceite, para sazonar la salsa, bueno aquí ya está la salsa molida, ahora vamos vamos a echarla aquí, vamos a poner poquito consome de pollo o sal, si tienen caldo de pollo de cuando cocen sus pechugas o pollo, ese lo ocupan, sabe más rico, bueno aquí ya hirvió la salsa, ya la probé, está bien de sabor, si le hace falta más le ponen más consome o sal, según lo que están utilizando, caldo de pollo o solamente agua, esta consistencia para mí está bien, ahora aquí ya tengo mi pollo deshebrado, calentado, tengo aquí lechuga picada, la crema, mi queso y también tengo aquí unas tortillas, las metí en aceite, si no las quieren hacer con aceite, nada más las pueden calentar, que se suavicen las tortillas y las preparan, yo las voy a preparar de este modo, voy a poner poquita carne aquí y voy a hacer un taquito, así le gustan a mi esposo, voy a hacer una orden de 6 o 5 enchiladas, bueno aquí ya puse 5, 2 para mi hijo y otra manera así para no rellenarla va a ser solamente doblando la tortilla, ahora vamos a ponerle la salsa, voy a poner lechuga, voy a ponerle más salsa, a él le gusta mucho la salsa, sí, queso, crema, pueden picar cebolla y ponérsela, yo no le pongo porque no nos gusta mucho así, entonces le pongo más salsa, le pongo más salsa, a él le gusta así, ahora las mías, sencillas le pongo más salsa, nada más así, ponemos lechuga, sí, queso, crema, bew, quiero la sanguja, gracias, no narrower, no OFF, bueno, pilas de 100 kесler de hola, para la cinto y volcar esto, es muy bueno si te ponemos y te ponemos la cichaиться hoja, 50 pesos muy buenos,rang la cito es muy paro y por eso tenes muy bien pollo, hay 3 que aquí está esta forma y aquí está esta esta es como para que rinda más el pollo por si tiene un poquito como yo o así es para que estén bien serviditas bueno, espero les guste y hasta luego, bye y ya está